hola cómo les va bien espero que esté yendo bien en este vídeo vamos a hacer una prueba de en principio vamos a empezar con la prueba de sonido de los estos auriculares bien en este momento ustedes me están escuchando a través de precisamente de estos de micrófono de estos auriculares y obviamente a través pasando por la interfaz de sonido que es una la genix 302 bien como usted o sea en este momento está escuchando sin ningún tipo de procesamiento sin ningún tipo de edición bien ahora lo que voy a hacer es una transición hacia la otra vista y ahora estos son los efectos que yo le pondría a este micrófono bien vamos a ver qué tanto cambia el sonido cuando le aplico los efectos y van a si notan si se notan una diferencia bien acá le aplicamos una eliminación de ruido de menos 4 bien se podría poner un poquito más sí pero el problema es que si le ponemos más eliminación de ruido el detalle es que se va a notar el pierde mucho brillo la voz por ejemplo vamos a poner menos 12 por ejemplo las 13 como ven el sonido suena muy apagado muy a mí no me gusta por lo menos entonces menos 4 no se eliminar totalmente ruido pero dentro de todo lo disminuye mucho bastante bien siguiente efecto vamos a agregar es un compresor en este caso y el compresor de por sí la ganancia la compense el compresor bien y estamos son los poquitos efectos yo le pondría a este micrófono bien obviamente si usted no tiene una consola que puedan controlar el volumen de entrada bien obviamente y habría que agregarle si una ganancia de más 2 bien se trata de grabarlo con este otro con este otro con este otro bien y la verdad que no me convenció el sonido bien el sonido no me convenció llamarlo con estos con este caso con a través de él la interfase la gen x 302 si me gusta más como suena bien y en general yo debo reconocer que los auriculares bien más o menos para ir ya a lo que es la review propia de los auriculares son auriculares que tienen un apartado estético bastante interesante bien vamos a sacar y se les mostró un poquito bien son los auriculares que tienen apartado estético interesante digamos de esa forma tienen la vincha como si fuera un tienen todo el aspecto de gamer obviamente el talle que tiene incluso trae esto aquí se enciende con luces con los srgb con una luz de hecho una luz azul nada más bien pero por más que a nivel estético intenta ser una o intenta hacer un auricular gamer es una auriculares un sonido bastante interesante o sea suena muy bien tiene un volumen bastante bueno bien y dentro de todo suena salió es un la construcción a mí me parece buena esto de aquí es esta parte de acá arriba es esta parte de aquí arriba suele ser plástico o alguna aleación barata esto tiene pinta de que es una aleación bastante buena es un metal bien lo que tiene que ver con esto de aquí con con la goma es bastante cómoda y debo reconocer que en general el sonido del auricular es bueno bien me refiero como bueno a que es un sonido bastante nítido bien o sea que toma muy bien todos los rangos casi todos los rangos no tiene prácticamente realce ninguno bien yo considero que capaz que hay un leve realce en medios y en graves pero he escuchado por ejemplo tengo otros que andan por ahí que son los otros que también compré que tienen más realce grado entonces esto no no tiene un sonido totalmente plano no es totalmente plano bien el sonido no es totalmente plano pero tampoco está tan en tu tan edulcorado como se podría hacer o sea como podría ser como podría ser en otros casos bien ya está bastante dentro de todos estaba es sonido parejo bien buenos buenos medios buenos buenos agudos y unos graves un poquito pero muy poquito resaltados muy poquito resaltados bien lo cual está bien está bien personas como a mí que le gusta el sonido lo más parecido a la realidad o sea que no me gusta que se educó demasiado el sonido bien por algo el sonista o sea para el productor musical hizo la mezcla de esa forma bien entonces a mí no me gusta que se realce nada prácticamente bien lo estoy probando para videojuegos y listo para videojuegos y para videojuegos yo soy la idea de que para videojuegos lo ideal siempre son auriculares son auriculares comunes no auriculares gamers de hecho estuvo en su momento auriculares gamers y no me gustaron bien de hecho no me gustaron bien y tuve unos buenos no me salieron baratos particularmente eran 7.1 una cosa rara así no me gustaron bien son auriculares que siendo claro en este caso digo tienes detalles que tienes que tiene un un usb bien un corrector usb que lo que hace en realidad es prendas las luces lo pueden usar por otra cosa también lo podrían usar ven ponernos al usb para eliminar un poco el ruido del micrófono pero no realmente no realmente es un elemento meramente estético que es las lucesitas y a mí particularmente no me interesa que tenga lucesitas entonces lo desconecto bien ya le digo se aprovecharon ese detalle que podían puesto que el usb nosotros aumentamos al corriente quitar un poco descarga el ruido pero bueno no lo hicieron esa forma bien ya le digo en general suena bastante bien tiene un sonido decente yo considero que es un sonido decente tiene un buen volumen bien estoy probando con la computadora con el teléfono o sea con el celular y suena bastante bien el detalle que tiene es que mi celular tiene un nivel de volumen bajo bien todos los auriculares que le conectas el celular suenan mal bien todas las auriculares que le conectan no es que suenan mal sino que suenan claro suenan bajo suenan tiene no tiene un volumen muy poderoso bien en cuanto lo que es el aislación de la aislación de externa o sea la relación son auriculares cerrados son cascos cerrados vamos a ver son cerrados totalmente el detalle es que te aísla muchísimo del ruido exterior te aísla muchísimo del exterior bien estoy escuchando usándolos un rato largo y no escuchaba nada no escuchaba nada de afuera no se escuchaba absolutamente nada de afuera bien y insumo con incluso teniendo los ojos sin tener música sin nada sin tener música sin tener nada básicamente se cierran tanto acá que te están puede estar te perdes mucho mucho de lo que fuera externa entonces si tú digas esa es esto es una auriculares del tipo cerrado o sea este tipo de formato para olvidarte del mundo exterior estos son una buena vida pues son bastante grandes son claramente no son muy bastante llamativos dentro de todo bien pero detalles obviamente saca pucha yo lo que suena en este caso de usar capucha o una gorra lo que sea y listo bien y ya está tienen un solido suena muy muy bien bien tienes un auricular un celular que tenga un sonido bastante bueno o sea un volumen alto bien van a sonar bien bien en mi caso en mi caso yo lo probé con mi celular y mi celular ya confirmé que tiene un sonido de mierdas un sonido muy malo bien pero con otros celulares y probó con otros celulares que tiene un sonido un poco mejor y suena dentro de todo suena bastante bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego